Con el objetivo de que los estudiantes tengan la posibilidad de presentar proyectos que se conviertan en alternativas de solución en el entorno innovador, se llevó a cabo la etapa local de la Cumbre Nacional de Tecnología en el Instituto Tecnológico de Matehuala. Juan Carlos Díaz de León, subdirector académico de la institución, comentó al respecto. El Tecnológico participa permanentemente en varios foros. Tenemos la participación en el evento de Exposciencias, donde hemos tenido buenos resultados a llegar a nivel nacional. También hemos tenido participación en Solasit, es una sociedad latinoamericana de ciencia y tecnología, y en estos momentos estamos a punto de participar en un evento internacional. Recientemente acabamos de llegar de Guadalajara a Jalisco, donde se obtuvo una medalla de oro y que nos da la posibilidad de participar en Túnez, África, el próximo marzo de 2024. Díaz de León afirmó que el reto más importante por el que atraviesa la institución es la búsqueda de apoyos para poder solventar los gastos, que representa la asistencia a cada competencia. Y bueno, ellos van y vienen con gastos de la institución, únicamente se les pide el mínimo gasto para ellos, pero aquí en la escuela hemos tenido esa preocupación permanente de que cuando tengan una representatividad, sobre todo del Tecnológico Nacional de México Campus Matehuala, pues tengan las posibilidades y las facilidades de asistir. Si fuera el caso de que ellos ganaran o pasaran al nacional, también se les apoya aquí en la institución. Al final destacó la importancia de que se continúen fomentando estos proyectos para los jóvenes. Yo creo que ellos son el insumo importante de estos eventos. La creatividad, la solución que ellos presentan, su iniciativa, sus ganas de salir adelante, es lo que nos inspira a que si hay algún trámite administrativo, hacer lo necesario para que ellos puedan estar en los diferentes escenarios. Jesús Valencia, Corresponsal Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.